Soy Mónica Herrero, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Me parece que una de las cosas, desde luego como facultad de comunicación y como periodista más relevante desde la influencia de San José María, fue la gran visión de futuro que tuvo de las profesiones de la comunicación. Y cuando en España, en nuestro país, no se entendían todavía los estudios de periodismo en el seno de una universidad, él impulsó directamente que los estudios de periodismo comenzaran en el entonces estudio general de la Universidad de Navarra. En la Facultad hemos celebrado el 50 aniversario de los estudios de comunicación en la Universidad de Navarra y en España. Y lo hemos hecho con un lema que dice 50 años preparando el futuro. Y me parece que si ha habido personas que han sido capaces de formular este lema es porque esas personas han estado profundamente empapadas de ese espíritu de San José María que acometía grandes empresas, no mirando al pasado, sino siempre soñando y siempre con ese garbo sobrenatural y humano, con ese dar a cada instante de vibración de eternidad, estar siempre preparando el futuro, pensando en lo que viene detrás, no quedándose en las dificultades del momento presente. Y eso me parece que por lo menos desde esta Facultad, en nuestro trabajo diario, es lo que nosotros queremos transmitir a los alumnos, a los profesionales, a los profesores. Que esos 50 años preparando el futuro somos capaces de pronunciarlos, de decirlos, de mirar por ese espíritu de San José María que empapa esta obra corporativa.